Como siempre, trabajando a cobrar esta linda noche, compartiendo mejor el desarrollo de todas las canciones en esta linda presentación para el beneplácito de todo nuestro público lindo que hoy comparte con nosotros capacidad comprobada, estilo original, para que nunca te olvides los teones del escenario Pasan los días, pasan las horas, está mi pena porque no pasa Pasan los días, pasan las horas, está mi pena porque no pasa Sigo pensando en tu cariño, en tu cariño, ay vida mía Sigo pensando en tu cariño, en tu cariño, ay vida mía Comparte el video y sigue la página Y el señor, sufro por tu cariño, oye oye Qué bonito, es la cariño, de león del folclor Veis navidecuentra Encaminando, costa, cierra y selvas Y las leoncitas en amor Todo goza No pasan las días, pasan las horas Esta es mi pena porque no pasa ¿Por qué? No pasan las días, pasan las horas Esta es mi pena porque no pasa Sigo pensando en tu cariño En tu cariño, ay vida mía Sigo pensando en tu cariño En tu cariño, ay vida mía Apoy dicho, apoy dicho Que que la bonita apoy dicho Piscina hacia aquí Con chimpas y quino hacia aquí Apoy dicho, apoy dicho Que que la bonita apoy dicho Piscina hacia aquí Con chimpas y quino hacia aquí Oye, así Oye, qué bonito Buena, buena Jesús González Gloria Villanes Salud, 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 salud Coca-Gosa Hay que bailar, hay que bailar, hay que bailar Sácame la vuelta Sácame la vuelta para ver nomás Sácame la vuelta para ver nomás A punta pies me voy botar Sácame la vuelta para ver nomás A su chileazo me voy matando Sácame la vuelta para ver nomás Ojitos verdes me voy botar Oye, advertido No lo hagas eso No me saques la vuelta O si no Llévame contigo Que los tres podemos ser felices Que los tres podemos ser felices Así, así Así, mamacita Rico, mami Oye, qué bonito Píxale, 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 píxale ahí Gándale, 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 gándale Sabrosura, mamacita